¿Qué es la escuadrón de caballería histórica? Mi nombre es Esteban Ocampo, estoy acompañado con Juan Lugo. Nosotros pertenecemos al Escuadrón de Caballería Histórica, que es una agrupación civil que recrea, que trae al presente, unidades de caballería del ejército argentino que tuvieron su trayectoria, su existencia durante el siglo XIX. En el día de hoy, acompañando la muestra y la exposición del Archivo General de la Nación por los 200 años de la Batalla de Maipo, vinimos a acompañar con los uniformes de los cazadores a caballo de los antes. Era una unidad que fue creada ya en suelo chileno, después de la Batalla de Chacabuco, formada a partir de algunos granaderos y para ser la escolta del General San Martín, para ser los encargados de acompañar al General San Martín. Estaba al mando de Mariano Necochea, un antiguo oficial del Regimiento Granaderos. Los elementos que utilizamos, que son distintos quizás a lo que uno puede ver comúnmente con un uniforme representativo de la independencia, como es el uniforme actual de los granaderos a caballo, el uniforme nuestro es distinto, es el uniforme justamente de cazador, con una chaqueta verde, con alamares blancos, que son cada uno de estos hilos que se enganchaban en los botones, con botas de montar, con un elemento que se llama yacó, comúnmente conocido también como morrión, con la corneta en el centro que representa a los cazadores. Y en el caso del uniforme que porta Juan, es el uniforme de los trompas de órdenes. Eran los encargados de transmitir las órdenes en el medio de la batalla a través de los sonidos y los distintos toques que emitían con el clarín, por ser justamente una unidad de caballería. Distinto, diferente a una unidad de infantería que lo transmitía a través de los toques de tambor. Nuestra agrupación fue creada en el año 2008 y recorremos justamente gran parte del país mostrando no solamente los uniformes, sino haciendo demostraciones de todo lo que es el equipo que portamos, las réplicas de sables, las réplicas de banderas, los elementos de época. Y hemos en dos oportunidades realizado dos marchas montadas por la cordillera de los Andes, tratando de poder hacerlo en las características y en las condiciones más parecidas a lo que fue el cruce original de 1817. Siempre decimos, con la única salvedad y con la gran salvedad, de que a nosotros, a pesar de estar en el mismo lugar geográfico, a pesar de transitar los mismos caminos, a pesar de montar durante 8 o 10 horas en los animales, en los caballos, en las mulas, de dormir en carpas de época, de dormir como exactamente igual lo hizo el ejército de los Andes, la gran diferencia es que nosotros no teníamos la incertidumbre de esos hombres de no saber en qué momento iban a entrar en batalla. Sin embargo, es una experiencia que realmente nos llena muchísimo por el hecho de poder transmitirlo justamente a chicos como en el día de hoy que han venido a visitar esta muestra y a los distintos colegios a donde nosotros vamos y podamos transmitir esta experiencia y nuestra historia tan rica como es la historia de nuestro país. ¿Se inició la guerra? ¿Cuándo? No se inició la guerra. ¿Es la guerra de la presidencia? No, no, no. Chile. La campaña de Chile a partir de 1917. Cuando es el cruce de los Andes, se hace el cruce. ¿A partir de cuándo? A partir de enero, que sale una de las primeras columnas, que es la del Comandante Cabot, principio de enero, y el resto de las columnas, el resto de las seis columnas total, que van a llegar hacia Chile y que, obviamente, ahí va a comenzar todo lo que es la campaña. La gran batalla, ¿cuál va a ser? La de Chacabuco, 12 de febrero de 1817. Y en la muestra, ustedes lo que pueden ver, van a ver también algunos objetos vinculados con esa batalla, sí, con la batalla de Chacabuco. Pero en la muestra van a ver cosas que están más vinculadas a la otra gran batalla que sucedió en Chile. ¿Cuál fue? La batalla de... Maipú. Maipú o Maipú, como van a ver también en algunos documentos que se llaman, ¿sí? Eso va a suceder cuando, el 5 de abril de 1818, ¿sí? Casi, o mejor dicho, un año después que la de Chacabuco. Nosotros, tanto Juan como yo, que me dio a Mesisteban, formamos parte de una agrupación, un chiví, ¿sí? Que se llama Escuadrón de Caballería Histórica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Traemos al presente justamente elementos, uniformes, réplicas de las cosas utilizadas por los soldados dentro del Ejército de los Altos. En nuestro caso, ¿qué es lo que traemos? ¿Qué es lo que portamos? Un uniforme de cazadores a caballo de los Altos. ¿Saben quiénes eran los cazadores a caballo? Eran soldados que habían pertenecido a granaderos, ¿sí? Eran soldados que habían pertenecido a los granaderos, a los granaderos a caballo, y que San Martín los tomó para que fueran su propia escolta, que fueran los encargados de custodiarlo, los encargados de acompañarnos, ¿sí? En cada uno de los movimientos que han realizado. Por eso tenían un uniforme distinto. Fíjense, allá, el que está a la izquierda, junto a la punta, ese es el uniforme que usaban los granaderos a caballo. El que nosotros tenemos, ¿vieron qué es distinto? No es azul. ¿Qué es lo que tiene? Es una chaqueta color verde. ¿Por qué? Porque era el color que correspondía justamente a los encuadrones que se llamaban cazadores. Todos estos hilos de acá, que pasan por la parte de adelante, ¿sí? Todos estos se llamaban alamares. Se iban enganchando uno en cada uno de los botones, ¿sí? Teníamos el cinturón. Y en el cinturón, ¿qué es lo que se diseñaba? ¿Qué es lo que se colocaba? El sable. Exacto. Un sable de caballería. Los sables que usaban los granaderos, y que usaban los cazadores, eran así. Eran exactamente iguales a estos. Pesan dos kilos y medio, ¿sí? ¿Por qué decimos sable y no decimos espada? Porque tiene filo solamente por una sola parte de la hoja, ¿sí? En este caso, por acá. ¿Sí? Este no tiene filo. ¿Sí? Es una remita. Pesan dos kilos y medio. Lo que es esta parte de acá, el mango, se llama empuñadura. Es de madera, ¿sí? Está totalmente de madera. Y él servía justamente para agarrar. ¿Sí? Lo que es la vaina, que es donde la funda, donde se guarda, era de metal también. ¿Sí? Por eso saben que los soldados realistas, cuando escuchaban a los granaderos que venían, a todos los que con los caballos decían, ahí vienen con los sables de lata. ¿Por qué decían tirando sables de lata? ¿Saben por qué? Porque rebotaba el sable al hacer, al ir golpeando contra la vaina metálica, hacía ese sonido. Hacía todo un sonido que parecía una lata. Pero tenían un filo increíble. ¿Esto cómo se llama? ¿Tienen idea? Es igual al que está ahí. Este sí perteneció a un oficial de granadero. Se llama Yacó. ¿Sí? Yacó. Es una palabra en francés. En algunos documentos también lo van a encontrar como Chacó. ¿Sí? Con C-H. Si no es S-H. Yacó. ¿Se lo iba para qué? Para proteger la cabeza del soldado. ¿Sí? ¿Por qué? Se usaba la visera tan abajo. ¿Saben por qué? Porque fue una idea que tuvo San Martín para provocar que el soldado, ¿Sí? El soldado de caballería, incluso los granaderos y los cazadores a caballos, tuvieran que estar siempre con la mirada así. Siempre para arriba. Era una forma de mostrar la valentía que ellos tenían frente a los soldados realistas. Dentro del código de honor, dentro de lo que era el reglamento de los granaderos, había un artículo que decía que si un granadero, incluso San Martín, agachaba en la cabeza frente al enemigo, sea en una práctica, o sea en un combate, esa persona podía ser echada directamente al regimiento. ¿Por qué? Porque solo quería tener San Martín dentro de su cuerpo a soldados valientes. Dentro de la caballería, a los mejores soldados, a los más valientes. ¿Sí? Esto que tenemos atrás se llama cartuchera. Y tiene esta cordillita, ¿sí? Que es el símbolo de los cazadores. ¿Sí? Ahí van colocadas los cartuchos, los cartuchos de papel, porque ellos, estos hombres también, podían disparar con armas de fuego desde arriba del caballo. ¿Sí? Tenían unas carabinas, que eran como, como si fueran, vamos a decirlo de esta manera, unas escopetas, ¿sí? La escopeta de la época, más cortita, más o menos de este tamaño, y servía para poder disparar desde arriba del caballo. Con carabinas, con pistolas, ¿sí? Con todo eso se podía disparar. Se tomaban, se ponían los cartuchos adentro de este elemento, que era todo de cuero, se llamaba la cartuchera. ¿Sí? Las botas de montar, obviamente, ¿por qué? Porque eran soldados de caballería, y utilizaban esto, que era un capote. ¿Servía para qué? Para poder abrigarse, justamente, en plena cordillera, poder ir bien tapado, y llegar sin ningún problema, después de estar 8 o 10 horas montados todos los días, de tener jornadas con nieve, con frío, con lluvia. Nosotros hemos realizado 5 cruces, 5 marchas, utilizando estos uniformes. Y dentro de esas 5 marchas, en 2, las tratamos de hacer de la forma más parecida como fue en la época. Con las carpas, como eran en la época, durmiendo con, y haciendo lo que sería la cama, ¿saben con qué? Con todo lo que estaba en la montura. Igual, como lo hicieron los soldados de San Martín, a la noche, iluminándonos con faroles, con velas, 8 o 10 horas todos los días íbamos arriba de los animales, tratando de rendir, ¿qué cosa? Hacer un homenaje a estos hombres que hace tantos años cruzaron la cordillera, ¿para qué? Para dar la libertad, no solamente a Chile, sino al Perú, y asegurar la de nuestro país. Asegurar nuestra libertad y nuestra independencia. Juan, representa a los que eran los músicos de la época, los que eran, en este caso, como la caballería, no podían ir, los soldados que tocaban el tambor no podían ir arriba de los abanes. Entonces, ¿qué es lo que se usaba? Se usaban los trompas de orden, se llamaban así, los trompas de orden, que tenían un clarín, ¿y qué es lo que hacían? Hacían toques, ¿para qué? Para que los soldados supieran qué es lo que tenían que hacer. Entonces, por ejemplo, pasó. Bueno, imagínense ese toque así en el medio de la cordillera, en el silencio de la cordillera, cómo retumbaba, cómo iba todo entre las montañas y cómo no solamente el soldado, no solamente el granadero o el cazador a caballo podía reconocer ese toque, sino también los caballos. ¿Saben qué? Los caballos paraban las orejas y sabían qué es lo que tenían que hacer. Con ese toque, el soldado empezaba a moverse despacito arriba del caballo. Ese es el toque que se llama paso. ¿Sí? Es que todos formados en una sola hilera van avanzando lentamente. ¿No? Vamos a escuchar el que hacían para salir al trote, para tomar un poquito más de velocidad. y ahí todos los caballos empezaban lentamente, ya un poquito más rápido. ¿Sí? Los granaderos listos para entrar en la batalla, todos formados uno al lado del otro, los cazadores también formados. y había otro toque más, que era el toque de carga, que era el toque cuando ya se salía a toda la velocidad y recién en ese momento, ¿saben qué? El soldado sacaba su sable, hacía este movimiento, lo sacaba, lo levantaba, lo ponía en esta posición y salían haciendo un solo grito todos. Que ahora se los voy a decir. Claro. ¿Vieron cómo van cambiando incluso la velocidad de esos toques? ¿Cómo a través de la rapidez de esos toques uno puede ir entendiendo también el movimiento que iba haciendo el caballo y el movimiento que se iba dando? Cuando se daba el toque de carga, los granaderos sacaban su sable, lo ponían en esa posición adelante y hacían todos un solo grito. Ese grito era el de viva la patria. Viva. Y viva la patria. ¿Saben qué? No era un grito como el que nosotros podemos llegar a dar en una cancha cuando vamos a ver nuestro equipo o cuando vamos a ver a la selección. No. Ese viva la patria significaba que la patria pueda seguir en mi tierra, en mi país, pueda seguir la tierra de mis padres, la tierra de mi familia, de mis amigos, pueda seguir, pueda existir a pesar de que a pesar de que hoy yo en esta batalla puedo llegar a dar mi vida. Por eso era que gritaban viva la patria y con ese grito también recordaban qué cosa. Recordaban que estaban luchando por él, que estaban luchando por él, que estaban luchando por ellas dos. Recordaban eso. porque esos hombres hace 200 años atrás y por eso es tan importante que ustedes vengan a un lugar así, a una muestra así, para poder encontrarse con estos documentos, para poder encontrarse con toda esta información. Hace 200 años esos hombres lucharon por nosotros porque también estaban pensando en nosotros. Y ahí es donde nos queda el gran compromiso a cada uno de nosotros. ¿Qué cuál es? el de poder ser mejores personas todos los días. Porque tenemos un compromiso con todos ellos que hace tantos años lucharon para que hoy podamos vivir en esta libertad y en esta independencia que tenemos.